Bienvenidos al vídeo de presentación de Queves Fotos. Veremos cómo funciona el gestor de imágenes en la página web de la agrupación fotográfica Collana. Vamos a ver primero algunas galerías ya existentes. Como podemos ver, la forma de visualizar las imágenes es muy rápida, limpia e intuitiva. Ahora vamos a proceder a la creación de una nueva galería de prueba. A continuación, vamos a subir algunas fotos. Una vez seguidos estos pasos, ya podemos visualizar nuestra galería. Si queremos cambiar el orden de las fotos, tan solo tenemos que arrastrarlas a la posición deseada. Para finalizar, eliminaremos algunas fotos. Esto es todo.